¿Será que Ronda Rousey algún día regresará a WWE? Aquí andales, haremos el posible retorno de Rodey, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE Amigos de la WWE, ha iniciado una nueva temporada luego de WrestleMania 40 con Cody Rouse como la cara oficial y si hablamos de esto, hablamos de una sorpresa grande, Ronda Rousey, una ex campeona mundial femenina de WWE pues últimamente ha estado lanzando demasiados dardos a la empresa hoy por hoy ella hace parte de un show independiente de lucha libre profesional ya no está en WWE hace buen tiempo, pero ha sacado un libro en el cual ha manifestado ciertos malestares cosas buenas y cosas malas, entre lo malo quizás fue pues hablando un poco mal de Vince McMahon que se fue con todo con él, últimamente que ha tenido algunas demandas, unos juicios que ya sigue en curso esto hoy por hoy y si hablamos de lo bueno, pues ha resaltado mucho el trabajo de Triple H más que nada comenzando a destacar que él fue quien fundó NXT y Triple H fue quien quizás vio el talento a futuro y claramente eso ha rescatado mucho y al palacer esta puerta se podría abrir de WWE con Ronda Rousey si Triple H algún día se vuelve a animar a traerla de vuelta no sé si ocurre eso pronto, pero quién sabe lo que puede pasar en el futuro recordemos de que Ronda pues definitivamente la última vez que estuvo en WWE fue en SummerSlam del año pasado el 2023, perdió frente a Shaina Baszler, creo que todos recordamos eso y luego pues ya nunca vimos más a Ronda Rousey que también pues fue un poco juzgada porque bueno pues no tenía un gran performance en el ring y creo que eso fue quizás un punto que llegó en contra de Ronda Rousey la verdad fue una excelente campeona de UFC pero creo que no dio la talla como luchadora profesional en WWE y eso creo que quizás quedó un poquito ahí, una espina clavada vamos a ver ahora en este nuevo rol que tiene hoy por hoy en otra empresa independiente quizás pueda adquirir más, pero más experiencia y si regresa con lo que todos creemos de que puede regresar sería increíble porque es una gran profesional Ronda Rousey eso sí, nadie se lo puede negar, de verdad y siempre he tenido mucha empatía con los fans he visto fotos increíbles de Ronda Rousey así que a mí sí me gustaría que regrese pero quizás ya con un mayor kilometraje de experiencia en lo que se refiere a la lucha libre profesional a mí sí me gustaría que regrese creo que podría ser mucho aporte en el futuro pero obviamente bien trabajado vamos a ver qué pasa Opiniones ¿Te gustaría que en un futuro Ronda Rousey vuelva a WWE? o quizás ya que se dedique a otra cosa ¿Qué piensas tú? Deja tus comentarios por favor ahí y si te gustó el video pues déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo la de WWE